¿Qué es la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz? Mi nombre es Jaime Rodríguez Vico y soy el coordinador de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz. En la unidad de cefaleas tratamos específicamente las cefaleas y los dolores cranofaciales. Principalmente vemos migrañas. ¿Qué tipos de migrañas? Las migrañas se dividen por frecuencia. Cuando son migrañas crónicas, a partir de 15 días de dolor de cada vez al mes, pues tienen un tratamiento específico y el otro tipo de migraña, pues otro tratamiento. ¿Cuáles son estos tratamientos? Tenemos un tratamiento sintomático y un tratamiento preventivo. Tratamientos sintomáticos, como ya conocéis todos, pues son los antiinflamatorios, paracetamololotil y luego tratamientos más específicos que son los triptanes. Muy importante el tema del diagnóstico en las unidades de cefalea, porque el diagnóstico correcto te lleva a un tratamiento correcto y por lo tanto a un tratamiento sintomático correcto y un tratamiento preventivo si cumples criterios. ¿Qué tratamientos preventivos utilizamos en la unidad de cefaleas? Bien, utilizamos los clásicos, que son los que conocemos todos. Son los tratamientos orales, tipo propanolol, tipo topiramato, frunaricina. Son tratamientos con un nivel de evidencia A, es decir, que han pasado ya por ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciegos, es decir, que tienen su validez, pero que el problema que tienen es que no se toleran bien y ese es un problema importante. ¿Por qué nos encontramos? Que ponemos uno de estos tratamientos y al año el 20% de los pacientes lo mantienen, el resto lo quitan, porque no toleran por eventos adversos, por efectos secundarios, que todos los pacientes que me escuchen lo saben. ¿Qué otro tipo de tratamientos tenemos? Pues tenemos la toxina. Tenemos la toxina botulínica desde hace ya varios años, en las cuales nuestra unidad es muy experta, es de las unidades que más experiencia tiene con toxina botulínica. Es un tratamiento indicado para la migraña crónica, es decir, pacientes que tienen más de 15 días de dolor de cabeza al mes y que tiene una eficacia en tres exigios de hasta un 70%, es decir, es muy eficaz. Nosotros diagnosticamos al paciente y le tratamos y le pinchamos en el mismo momento. O sea, preparamos nosotros la toxina y les infiltramos en el momento al paciente, es decir, que no tiene que esperar ninguna cita. Yo les aconsejaría a todos los pacientes que crean que tienen una migraña crónica, que vengan a las unidades de cefaleas, que sean correctamente diagnosticados y correctamente tratados. Aparte de la toxina botulínica, tenemos otro tipo de tratamiento. Tenemos los bloqueos anestésicos. ¿Qué son los bloqueos anestésicos? Pues los bloqueos anestésicos son un tipo de tratamiento que se hace también por técnicas, que se hace infiltrando los nervios occipitales, con lo cual necesita de un profesional que sepa hacerlo de manera correcta y sirven para tratar una cosa que se llama estatus migrañoso, que va mucho a la urgencia, es decir, más de tres días de dolor de cabeza seguidos en las condiciones lamentables y con este tipo de tratamientos mejoran bastante. También están indicados, por ejemplo, en pacientes embarazadas que no se pueden pinchar la toxina y en otro tipo de condiciones, por ejemplo, en nevralgias de occipitales, que van muy bien con este tipo de bloqueos. Otro tipo de tratamiento que tenemos más innovador desde hace dos años son los anticuerpos monoclonales. Estos han supuesto un gran cambio, como lo supuso la toxina botulínica hace ya varios años y son una revolución en cuanto a la eficacia. Para poderse poner un tratamiento con anticuerpos monoclonales, primero hay que ser bien diagnosticado, insistimos en lo de las unidades de cefaleas, y luego haber tomado tres tratamientos preventivos previos que no hayan funcionado. En el caso de una migraña crónica, que, vuelvo a repetir, son 15 días de dolor de cabeza al mes, uno de los requisitos es haber fallado a la toxina, es decir, haber pasado por toxina y que no haya sido eficaz. Esos tratamientos, una de las grandes ventajas que tienen no solo es la eficacia, sino la tolerabilidad. Es decir, los pacientes no notan prácticamente ningún evento adverso, distinto al de los pinchazos en el punto de la infiltración, porque son, no lo he comentado, son tratamientos subcutáneos que se utilizan una vez al mes y que se validan generalmente cada tres meses para ver si funcionan. Recomendaría a todos los pacientes que quieran ver si cumplen criterios para ese tipo de tratamientos, igual toxina, pues que acuden a las unidades de cefalea.